Amigas, amigos, tengan estupendos brindis. Soy Claudio de Vinos del Litoral y nos encontramos en el primer encuentro de asadores a la estaca en Coronel Bogado y obviamente que la primera nota la teníamos a hacer con gente amiga, así que estamos con los amigos de Arroyo Seco. Nosotros los conocemos, pero ustedes no, o sí. Si les debe a alguien, si algo le deben a ellos, no avisen. Yo no debo nada. No debo nada. Yo no debo nada. Nadie debe nada, ¿todas cuentas claras? Todas cuentas claras. Mejor así, mejor así. Chicos, preséntense, por favor. Bueno, mi nombre también se arrochi. Estoy con mi padre, Rubén Ciarrochi, y mi hijo, Francisco. Mirá, todas las generaciones de los Ciarrochi. Las tres generaciones, las tres generaciones. Nos gusta participar y venimos bastante seguido a todos los eventos que hay. Tratamos de estar. Damiancito, ¿qué se siente cocinar con el viejo? Que te acompañe, que sientan la misma pasión. Qué gratificante, ¿no? Le dijiste la palabra justa. Es gratificante, queda todo en la memoria, queda todo en los recuerdos, en la foto, en el corazón. Es lo que me llevo de poder compartir con mi viejo y con mi hijo esto. Que hay gente que, bueno, no tiene la oportunidad o la posibilidad de poder hacerlo por destino de la vida, ¿no? Por cosas que nos fueron tocando. Yo no tengo a mi mamá y hay gente que disfruta con la madre, pero tengo a mi viejo y lo disfruto al máximo y quiero que mi hijo también me disfrute a mí. La pucha carajo, si es así. ¿Y qué tal el viejo para cocinar? No, terrible. Aprendí de él. Aprendí de él. Aprendí de él, o sea, me dejó la excelencia, la hermosa. Ahora le vamos a preguntar a don Ciarrochi, ¿qué tal el chango para cocinar? Mirá, no es porque sea mi hijo. Ojo, no, no es porque sea mi hijo, pero cocina una barbaridad. No solo esto, ¿eh? Sí. Ojo, no solo esto, porque te hace cualquier cosa. Te prepara escabeche, te hace fideos, te hace amasa tallarines, te hace ravioles o rentinos. Le pedile lo que quiera. Qué grande, qué grande. Y este, ¿y este qué va a salir? ¿Cómo este va a salir bueno? Este viene peor. ¿Este viene peor? No, este va a ser un cocinero de primera calidad. ¿Cómo te llama, Papuchi? Fran. Fran, ¿te gusta cocinar? Sí. ¿Y el olor a humo? ¿No pasa nada? Sí. Llora a los ojos el olor a humo, ¿viste? Sí. Y como abuelo, ¿qué tal? ¿Qué se siente estar con el nieto acá? Es algo maravilloso. Él en un primer momento había arrancado con otro muchacho que por cuestiones particulares no pudo venir más. Y me dice un día, me dice, papi, ¿me acompaña vos? Les digo, con todo orgullo, con todo orgullo. Empecé y ahora no quiero largar más. Donde él va me engancho porque vos imaginate, ¿sabés lo que es para mí estar con mi hijo y con mi nieto? Olvidate. ¿Sabés lo que significa eso? No existe palabra para expresarse. No, no, yo no te lo puedo, no te lo puedo graficar en palabra. Tal cual, tal cual. Es un orgullo que se siente adentro y, mirá, cuando decírtelo me da hasta ganas de llorar. Ah, no, no se me emocione, si arroche, no se me emocione. Pero no importa si no ganamos, no me interesa si viene un premio mejor. Claro, obviamente. Pero no importa, a mí me importa competir y estar acá y aparte con toda esta gente que son todos, son todos uno mejor que otro, ¿viste? Maravilloso. Acá hay gente toda de primera. Tú acá no vas a encontrar gente jodida. No, no, no. ¿Viste? Totalmente. Totalmente. Ahí nuestro camarógrafo está haciendo una toma del costillar. ¿Cómo viene ese arroche de costillar? Pues encima, Damián la pegó justa para sacar el numerito. No, no, mirá, va, mete la mano, mirá, si estaba al cero, saca al cero. Saca al cero. Pero bueno, hoy nos tocó primero. Hoy tocó primero. Y viene bien. Estamos tratando de que llegue, ¿viste? Yo lo veo medio dudoso porque es poco el tiempo. Claro, es poco el tiempo. Pero creo que vamos a llegar. Bueno, chicos, no le robamos más tiempo. Damiancito, vamos a cerrar la nota con vos que siempre nos tirás palabras de buena onda y de aliento. Es un placer acompañarlo, estar acá con ustedes. Y bueno, Damián, el mejor de los éxitos para la familia Ciarrochi. Muchísimas gracias, amigo. Y como siempre te digo, dale para adelante que lo que estás haciendo vos, no lo vi nunca. No lo vi nunca. Así que, seguir por donde va, que van a venir cosas, pero magníficas para vos. Te lo beso de corazón porque te quiero montar. Sí, ya sé, amigo. Ya sé, ya sé. Y yo la verdad que envidio sanamente a esta familia. A mí se me fueron mis viejos, mis viejas. Y que vos tengas el placer de estar cocinando con tu viejo y con tu hijo, papá, te ganaste el quino y cinco veces seguidas. Ni hablar, eso es lo que queda. La plata no compra en la felicidad. Exactamente. Gente, gracias por acompañarnos. Buena vida y salud para todos. Gracias a vos. Gracias a vos.